Puedes poner veneno en mi copa y brindar a mi salud, hermano. Puedes lanzar tu mejor golpe sin ninguna compasión. Puedes tirar dardos a mis fotos en el centro de la diana, disparar sobre el pianista o matar un ruiseñor. Pero nunca podrás hundir este barco, ya no podrás causar más dolor. Que siempre entrará luz, siempre entrará luz entre alguna de estas grietas. Puedes mandarme rosas espinosas que hagan sangrar mis manos. Puedes lanzar tu mejor golpe sin ninguna compasión. Puedes lanzar tu mejor golpe sin ninguna compasión. Malditos Domingos Puedes lanzar tu mejor golpe sin ninguna compasión. Puedes lanzar tu mejor golpe sin ninguna compasión.